Música Mis camaradas, bienvenidos a una lucha más dentro de Sin Límite Luchas Vamos a ver una lucha hardcore buscando su propio lugar En el trono extremo tenemos a Cíclope y al loco de locos La mente lo persigue y la mente lo traiciona a Crazy King Estamos en la arena Roberto Paz, Gómez Farías 2603 Y vamos a empezar con todo porque parece que se van a enterrar ¡Ah caray! Se los van a enterrar entre ellos mismos para que empiece la sangre señores Va a volcar sangre, va a volcar sangre a Roberto Paz Que locos están estos señores Esto ni siquiera ha empezado y ya vemos sangre, ya vemos palillos Vemos cabeza sangrando, vemos dolor Fíjate a pesar de que empezaron como locos empezaron con una toma de referee Pero podemos ver que Cíclope es el primero que toma las cartas sobre la mesa No por nada viene de ser el rey del deshuesadero Viene demostrando aquí Crazy King Le voltea, oh que buena, que buen movimiento Tenemos al rey del deshuesadero Y tenemos al campeón de vanguardia que es Crazy King Los dos más locos y los dos más sanguinarios De los mejores, los macizos, los recién recuperados Aquí vienen ahora sí, está tomando los palillos Esto va a ser una masacre Luman, ¿tú qué opinas? Esto es una lucha muy sangrienta Recordemos que Cíclope nos representó en Japón Fue una lucha sangrienta Y ahorita ver a uno de sus Vaya, siempre estuvieron juntos dándose con todo Clavándose los palillos Es algo que a nosotros nos gusta ver Y que no esperamos menos de eso Sí, la verdad es que los dos son extremos Son sanguinarios, son locos Y estamos seguros que vamos a ver Una lucha al estilo hardcore Vamos a ver quién se lleva esta lucha Pues simplemente aquí vemos Ninguno de los dos hace un brazo torcer Crazy se equivoca y recibe un splash Se lo lleva Cíclope, celebra Que es esto que está tomando más palillos No hombre, pues parece que se robaron los palillos Del buffet de los japoneses Hombre, Cíclope Ya dejen pase a Crazy Se le encajan el cuello Que locura, no manches Eso, ve la cara de dolor de Crazy Velo Vamos Qué buena patada Que devuelan los palillos, señores Esa patada bien ejecutada Cíclope Le ha de ver dolido hasta la conciencia Lo engañó Se quiso recuperar Crazy Pero no esperaba una patada directa a la cara Ahora sí ya vemos a Cíclope Sin su chamarra que si se va la luz Ya sabemos dónde está A pesar de que son compañeros de Vanguardia No hay que olvidar que Crazy King Es perteneciente a la NWG Y salió de la arena Roberto Paz Cíclope que es un referente A nivel nacional y a nivel internacional Y que viene a visitarnos A demostrar que su calidad extrema Y aquí está la locura Espera, ve, qué trae Qué trae en sus manos Parece que es como un estilo como de tabla Con artefactos encima, ¿verdad? Parece eso Parece también un capote de carro Aquí vemos que lleva más cosas Recordemos que muchas veces La NWO Es la que lleva esas cosas Por eso a veces traen sus grafitis Crazy, no le queda más que esperar Arriba del ring No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? A mí se me hace que van a armar un mueble Por eso están subiendo la madera Porque... Y luego ya subieron Ahorita van a subir unas Unas tachuelas Y van a armar unos mueblecitos Y unas sillas El árabe nada más le queda ser espectador Queda únicamente A recuperarse Del tiempo Igual que Crazy King Está ahorita muy dolido Después de... De esa patada También ejecutada De... 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 Cíclope Ahorita le está dando tiempo A que se recupere Ve hasta los jacalitos Ya se vo Le va a pegar con todo La NWO Se hace presente NWO Mi carnal Sin borracho No hay lucha Ahí tenemos a los NDO Apoyando a Cíclope Apoyando a Crazy King Ellos lo que apoyan Es lucha loca Lucha extrema De todo Siempre vamos a ver a los NDO En las arenas de aquí De Jalisco Señores Y ellos saben Cuál es la verdadera lucha Y ellos saben también Cuáles son los mejores luchadores Así es Mira ahí está Es un cofre Es un cofre de carro Señores Es un cofre de carro Con el que Vamos Van a armar carrito Para darle ray Para darle con todo A Crazy King Ya lo está preparando Le va a dar una pasada Con la silla Dice que siempre no Dijo mamá Que siempre no Está Hablándole a la gente Que qué se hace Ya se peina Veanlo Con qué delicadeza Con qué delicadeza Única y exclusiva Aquí tenemos No se deja No se deja señores Crazy Dice que no Se lo va a llevar Salida de bombero Directo Tampoco Cíclope Por algo es uno De los mejores Uno Dos Y nada Nada Todo calmado Todo calmado Qué buen Silla Soledad Crazy No lo esperaba No lo esperaba Cíclope Cíclope que está estrenando Su peinado del zorrito De la película De Caperucita A ver si se lo dices Cuando lo veas en frente Claro Que le digo Que tú fuiste Crazy ya se volvió loco Ya se empezó A pegar solo Desde que empezaron Se están flagelando Entre ellos Estos señores No tienen llenaderas De dolor ajeno Y de dolor propio Crazy también va por más artefactos Ahora el que sufre El que sufre Es Cíclope ¿Qué nos traerá? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Será su gran noche? Trae Púas Trae un alambre de púas Un alambre de púas Muy bien Que lo sabe utilizar Crazy King El loco más loco Cíclope ahora es el que está sufriendo Las consecuencias Cíclope le está dando Un poco de tiempo Está tramando la forma De cómo voltearle la tortilla a Crazy Porque Crazy está pensando En ponerlo dentro De las púas Y se la Y no se deja Se detiene La segunda ahí Tampoco se sale Vean ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? Esto es un juego de brazos Es una lucha libre ¡Lucha libre! ¡Ah! Cíclope fue el campeón Cíclope fue el castigado Japonesa por parte de Crazy King Y se lleva A Cíclope dentro de las púas Los dos se enredan Y ¡Ah! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! La japonesa en las púas Es un gran dolor Si se posee una De las llaves muy dolorosa Imagínate En el alambre de púas Hacer un dolor insoportable May ¿O tú qué opinas? Haciéndole una palanca A los pies Está totalmente Enterrado El Cíclope dentro de las púas Y el árabe Que nada más está viendo A ver si lo ayuda A ver si está todo bien No sabemos qué hace Ponte a hacer algo árabe Por favor Lo tuvo que dejar Crazy King Ya que el dolor No nada más era para Cíclope Las púas lo estaban lastimando también Creo que se lastimó la pierna Crazy Se alcanzó a A dar un llegue Con el alambre de púas Ahorita ¿Qué está haciendo? Las va a maniobrar Las puso en una de las De las esquinas del cuadrilátero Está haciendo algo De lo que mejor sabe Que es acomodar los artefactos Y utilizarlos directamente Está pidiendo el apoyo Del público Y lo tiene Crazy 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 Está en su casa Así es Estamos viendo Lucha Guadalajara Contra la gente Conteó de tres Y no Ni siquiera fue uno Como yo creo que anda Desprestado ese árabe Además creo que no sabe contar Más que hasta dos Yo digo lo mismo Yo nunca lo he visto Que cuenta hasta tres Siempre queda uno, dos Y el último nunca lo dice Ya rima Otra silla Crazy Entra Ya está viendo Qué va a hacer con él Agarra a Cíclope Le da un golpe Dos golpes Tres golpes Y dice Se acabó Pero ve La reacción de Cíclope Viene Nada Crazy Crazy Se lo lleva No Qué buenos movimientos Esto es lucha libre Completa Después de hacer un angelito Se lo lleva En una cruceta El Cíclope Y lo tiene listo Para rendir Le dice Cuéntale Pregúntale Haz algo Por favor árabe Árabe únicamente Sabe mover las manitas Diciendo que no Diciendo que no ¿Por qué? Porque Crazy Le está indicando No se rinde Él puede aguantar eso Y más Sufre Pero aguanta todo eso Ve esa cara de dolor Que tiene Crazy Ve ese dolor Cuerdas de por medio Señores Cuerdas de por medio Suéltalo Cíclope 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 aquí está reaccionando Ya en contra del árabe No le pareció justo Las cuerdas Recordemos Que es uno de los Más bajos recursos De un luchador Cuando está en peligro Pues es que también Hay que recordar Que el árabe No se va a contar Más de dos Así que pues Por eso está enojado Cíclope Cíclope Que lo manden a la primaria Al árabe Por favor Y ahora está tomando La silla Que el mismo Crazy Subió Para castigarlo en ella Crazy está tomando aire Pero no lo veo Que se recupere Hay que recordar Cíclope Sigue haciendo El cíclope está acomodando El puesto del Tiangui Se va a poner a vender Jitomates ahorita O si no Le va a dar en su Mouser al Crazy No sabemos No sabemos Pues yo no veo Jitomates Pero veo un Crazy Muy lastimado Y una caja de jitomates Y una caja de jitomates Y una caja de jitomates Y lo levanta No se deja Dos, tres, cuatro codazos Y golpe Entrevazos Nada Agarra Esa cosa Que se llama Ve que buen golpe Velo Se va ahí contra la silla Señores Qué golpe Qué golpe Cíclope No va a poder levantarse Ya uno Se acabó Se acabó Y se levanta Cíclope No por nada Es el rey del deshuesadero Dos Fueron dos Crazy Fueron dos Fueron dos Aunque nada Nada más sabe contar Hasta dos Señores Crazy Se nos hacía Que ya Se había acabado Esta lucha Pero Cíclope Dice No que no Y seguimos En esta lucha extrema Señores De llamar la atención A Cíclope 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 Que definitivamente Es uno de los mejores Extremos Pero hay que llamar la atención Porque es un luchador Bajito Pero demuestra Que tiene calidad Para enfrentarse A cualquiera De cualquier tamaño Y de cualquier capacidad Y Crazy Se lo lleva En un splash Lo sube la tercera Lo va a preparar Vamos a ver el final Por parte de Crazy Y Cíclope Recibe golpe Tras golpe Tras golpe Lo tiene en su merced Crazy Se le baja Cíclope Lo agarra Va a hacer un bombazo Parece que va a hacer un bombazo Ya lo cargó Tres pasos Y contra el destino El carro Señores Que buen golpe Señores Le acomodó las ideas Le cayó las voces Que escucha Crazy Ahí tenemos Sonó Hasta el estadio Jalisco Señores Ese golpe Crazy Puede con eso Puede con más Se está viendo mucho mejor En aguante Pero en cuanto a técnica Cíclope Lo está dejando abajo Oye Que el Cíclope Que lo azotó Contra El toldo de carro Y yo no creo Que se vaya A levantar el Crazy Después de este golpe Que se ve que está De un buen Que buen golpe Mike Que buen golpe Si la verdad Y sabe que le va a hacer Por ahí Que le está haciendo Que lo está haciendo Que es eso Que es eso Creo que quiero que chifle Se me dice que está Haciendo que chifle Le está diciendo Que le diga Diez marcas de cigarro Como le decían en la secundaria Chifla cariño Chifla Diez marcas de chicles No, no es cierto Está encajándole algo En la boca A Crazy King Este, a ver si El camarógrafo Puede ser un acercamiento No, hombre Le acaba de Creo que le engrapó La lengua Un saludo para Gus Guerrero Que está grabando esto Totalmente en vivo Pero Demos ¡Oh! Señores Y todavía le cae encima Parece que Fue todo para Crazy Lo va a llevar Lo va a tapar Y va a la cuenta de tres ¡Una! ¡Dos! Y se levanta Alguien normal No se puede recuperar de eso Se comienza a volver Dramática la lucha Señores El Cíclope Que ya dio todo lo que trae Y Crazy King Que parece que no son No es capaz de ser rendido Lo bañan otra vez En púas Y queda totalmente Sepultado El árabe Solamente viendo Solamente viendo Le está acomodando ya Todo Le está acomodando Lo último Esto ya es Se ha convertido En un ataúd En una carnicería Señores Esto Esto es extremo Esto es extremo Cíclope Se prepara Desde la tercera Va a ser un mortal ¡Sí! Vean ese mortal Señores Con uno Dos Tres Y no Fude Se acabó Señores Señoras y señores El Sin Límite De Luchas 2.0